H-H-H-H-H El Rey de la Lucida Nacional H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Rosita, la cosas va a estar muy buena Y ahora quedemos vendiendo todo ese grimo, por Dios Kawai, 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 словita Caramba, la cosecha está muy beñada Caramba, tendremos mucha plática Nosotros, vendiendo todo ese frigo Mi guambrada Debe venderlo de amor Mañana mismo quiero casar Antes que me quites del payaso mal vivo Mañana quiero casarme, caramba Que mi vecino no pueda quitarme A vos, Rosita querida del alma A vos, Guaprita querida del alma Y a casa de los niños A vos, en Titos, en la casa de Yucataitá Mañana Felicidades, para tu payaso mix Y que bonito me suena Ese reclado me rebea al machi Con más sabor que nunca Que bonito Los internos del sabor Mis amigos y amigas en Colombia Venezuela, España Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos Kawaii, kawaii, kawaii Si, caramba La cosecha está muy beñada Caramba Tendremos mucha platita Nosotros, vendiendo todo ese frigo Mi guambrada Hermanía Hermanía Mañana quiero casarme, caramba Que mi vecino no pueda quitarme A vos, Rosita querida del alma A vos, pobre señorita A vos, pobre señorita El alma Ya casaditos dormiremos Muy quietos En la casa de Yucataitá Mañana Venga, 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 venga 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 Caramba Que mi vecino no pueda quitarme A vos, Rosita querida del alma Venga, 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 venga Demos tu amor Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¡Gracias!